Déjame comentarle que también en el Pleno del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ayer se habló también de estos reglamentos, estas leyes con que se tienen que contar en los municipios y que tiene que ver con las acciones a favor del cambio climático, de lo que ya estamos viviendo. Y vamos a escuchar desde luego a Ignacio Zaragoza, Anastasio Zaragoza, quien es el Secretario General del Ayuntamiento, precisamente el momento en que hace alusión a esto, y vamos a escuchar. Para su análisis y discusión, y en su caso aprobación por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite, la siguiente iniciativa de acuerdo que tiene por objeto aprobar el Plan de Acción Climática del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 2020, propuesta que se fundamente y justifica la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa en la siguiente exposición de motivos. 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 5º, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Asimismo, el artículo 25 determina que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, y el artículo 26 establece la competencia del Estado para organizar un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional que imprime solidez, dinamismo y permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social, cultural de la Nación. O Placiosических Estudios飛行, en el álconexedad, ��jom хочет evitar que el desarrollo nacional porque el desarrollo nacional e essencial del desarrollo nacional de la Nación. 2. La Nación. 2. La Nación.